buenos días salgo ahora mismo de triacastela son las siete y media ya desayunando y bueno vamos a ver qué tal la jornada de hoy parece que no va que no va a llover como ayer venga hasta luego maravilloso ir por esta cueva pero es una rampa con una buena pendiente y se nota una preciosidad seguimos hola no me digáis que no es espectacular tranquilidad ningún ruido yo solo caminando por aquí la verdad que es una pasada venga sigo hasta luego sí y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.